Música Yo soy Spassam, bienvenido acá con Café Televisión. Nos gustaría conversar con usted acerca de lo que significa desde el punto de vista tecnológico la inauguración de estas nuevas líneas de producción. Máxime cuando ustedes acaban de firmar un convenio con el gobierno nacional quien estuvo a la expectativa de su premio ganado en el CES y lo dijo el presidente Chávez. Bueno, ellos se ganaron un premio. Vamos entonces a hacer una alianza con ellos para que hagan más computadoras y para que avance más la tecnología en Venezuela. Bueno, esto demuestra que a través del mérito y los logros no solamente nacionales sino internacionales es que realmente podemos tener acceso a oportunidades. Y esa es la mejor forma realmente de trazar metas y tratar de sacarle provecho desde todos los puntos de vista. Esta nueva etapa que nosotros estamos cumpliendo ahora nos da más independencia. Primero nos da independencia tecnológica al país desde el punto de vista de que se está insertando una nueva tecnología totalmente desconocida para todo el país que es la tecnología de montaje superficial donde a través de ella prácticamente se fabrican todos los componentes electrónicos de todas las demás industrias. O sea, es algo realmente bien significativo y que nos sentimos orgullosos de ser portadores e iniciadores de esta tecnología aquí en el país. El objetivo de esta nueva fábrica es de que nosotros podamos ir aguas arriba, podamos realmente dominar la fuente de los componentes, eliminar el intermediario, el fabricante de tarjetas madre y poder ir directamente a las fuentes cortando con ese intermediario para tener básicamente dos beneficios. Uno que es en la parte de costos donde eventualmente se van a reflejar en los productos una vez que logremos esa economía de escala y segundo esa independencia de diseño donde a través del manejo directo de nuestros propios diseños utilizando nuestras propias fábricas podemos hacer soluciones específicas y a la medida. Y como estábamos comentando, la compactación de los componentes o lo ligero y lo pequeño hacen que se tornen dos opciones. El que no tiene esa tecnología ahora va a tener que devolverse a la dependencia total de productos terminados de la China o de cualquier otro país. Porque va a venir todo tan compacto como por ejemplo el caso del tablet que prácticamente no va a haber ningún valor agregado nacional. Si nosotros con esta tecnología vamos a poder no solamente seguir dándole mayor valor agregado sino tener control precisamente de poder seguir manejando los componentes de dispositivos tan pequeños y tan complicados como el que vemos en las tablets. Y aquí podemos observar los materiales que utiliza por ejemplo donde tenemos la tarjeta madre de la tablet Siragon y podemos observar que ya viene integrada con memoria, con CPU, con los conectores. Prácticamente no hay mucho que hacer si uno no tiene la capacidad que acabamos de inaugurar ayer para poder seguir manejando esta independencia de proveedores y tener la capacidad de seguir manejando los componentes directamente con los fabricantes. En esa innovación ayer vino gente del estado venezolano. Sí, estuvimos acompañados por el ministro Jorge Arriaza y el viceministro Cuy y también estuvo Yuri Pimentel con nosotros en la inauguración y de verdad que fue un honor tenerlos y que nos hayan acompañado y que nos hayan dado ese espaldarazo de apoyo donde no solamente podemos nosotros utilizar esta capacidad para suplir nuestras propias necesidades sino que podemos utilizar esta capacidad también para suplir las necesidades del estado. ¿Se firmó un convenio con el estado venezolano? Estamos ahorita, ya firmamos el convenio donde prácticamente se van a establecer unas mesas técnicas del trabajo para ir investigando y orientando de acuerdo a las necesidades del estado, necesidades de consumo que puedan existir donde nuestras capacidades y nuestros conocimientos se pueden aliar con los conocimientos que ya tienen empresas del estado para poder en un futuro a lo mejor hacer una empresa mixta y de allí entonces atacar otros mercados internos y hasta posiblemente externos. Ustedes tienen una tablita maravillosa, la he probado, me ha encantado, de verdad, le felicito. Pero siempre está el componente de cómo incorporamos al desarrollador venezolano al market de Android y un pajarito me dijo que el señor Pazán está pensando en un market venezolano de Android. ¿Qué hay de eso? Yo no puedo hablar muy alto porque entonces escuchan por ahí. Eso es una de las tantas ideas que estamos promoviendo y esas precisamente son ideas que vienen del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ese contacto realmente que estamos estableciendo va a ser muy bueno y nos va a nutrir porque a pesar de todo ellos de verdad que tienen contacto en la calle, tienen más acceso, tienen las callapas que hacen, tienen muchas cosas que hacen que puedan recolectar cuáles son las necesidades de la gente pero a la final más allá de eso lo que queremos es volver a enfatizar en la independencia tecnológica y no solamente en hardware sino en la parte de software. Si nosotros ahorita estamos dependientes del Android y del market precisamente para poder tener acceso a esas cientos de miles de aplicaciones ver cómo hacer a lo mejor para no solamente tener un market venezolano de Android sino cómo darle la oportunidad a miles de personas para que desde sus propios hogares, sus propias pequeñas oficinas puedan desarrollar soluciones que no solamente pueden utilizarse en Venezuela sino a lo mejor pueden ser soluciones que se puedan vender hasta mundialmente. canalizar esa oportunidad es uno de los objetivos. ¿Un smartphone Siragón también se podía vender mundialmente? Ahorita nosotros de verdad que estamos enfocados más en la parte de equipo de informática, la parte de tablets, computadoras, all in one y de verdad que queremos tener una economía de enfoque en este aspecto. El mercado de los smartphones es un mercado bastante competido y si nos metemos allí a lo mejor vamos a terminar un poquito cansados. Entonces vamos a enfocarnos en lo que tenemos. Y enfocándonos en el HD, precisamente ahora que el HD está tomando tanto cuerpo, ¿cómo está este enfoque del HD en los productos Siragón? Por ejemplo en la tablita, por ahí sabe una tablita 2 de Siragón, en las computadoras de Siragón y los televisores con el HD. Estamos hablando del alto de definición. Estamos prácticamente en el HD ahí, está casi estandarizado. Estamos yendo de 1080i a 1080p en casi todos los dispositivos, ese es el objetivo. Más allá de eso, se está hablando, una de las áreas que queremos desarrollar también es a lo mejor ir incorporando los sintonizadores digitales de acuerdo al protocolo y al tipo de señal digital que Venezuela ya tiene y que va a estar implementando el TDT. A lo mejor esa es una de las áreas donde nosotros ya podemos ir incorporando no solamente en los televisores, sino a lo mejor en las mismas tablets. Entonces son áreas de desarrollo. Desde el punto de vista educativo, no debemos olvidar que el señor Pazán Yusef, además de ser el CEO de Siragón, es también un profesor universitario y creo que se abre una puerta para la educación importantísima porque además de la planta, el beneficio económico neto y la soberanía tecnológica, está también la preparación de nuestros profesionales universitarios. Van a abrir las puertas a pasantías de universidades como por ejemplo la UNITEC para que nuestros jóvenes aprendan y creemos entonces el verdadero desarrollo, la sociedad de la libre información. Sí, ese es un punto muy importante. Dentro de estas transiciones de tecnología, nosotros ya veníamos con una unidad de integración de componentes desde el 2009. Esa unidad de integración de componentes va a estar prácticamente un 50% dedicada a la parte académica. En otras palabras, vamos a abrir nuestra planta para hacer entrenamiento en sitio de cómo utilizar esta tecnología para desarrollar y fabricar todo este tipo de tarjetas de control, memorias, tarjetas madres. E inclusive, estamos abriendo nuestras puertas para todos los innovadores en el área electrónica, para que si tienen cualquier diseño que se utilice en una aplicación específica, podamos nosotros también ayudarlos para materializar ese diseño a una tarjeta físicamente creada por nuestra planta y nuestras instalaciones. Señor Pasando, gracias por recibirnos y abrir las puertas a toda la prensa venezolana. Gracias, gracias. Un placer.